...de la ciudad de Mendoza, vos nos has ido contando algunos detalles, cómo es que lograron dar en algo que parecía difícil de desesperar, en un principio para los investigadores. Bueno, si volvemos a aquel 2 de enero, cuando encuentran el cuerpo de David Calderón, este joven de 27 años, que recordamos, lo encontraron dentro de su departamento, en calle Gutiérrez, frente a la Plaza Chile, adentro de la habitación, maniatado, boca abajo, apuñalado. Por esos días, la causa era un misterio. Los investigadores no podían resolver qué es lo que había ocurrido hasta que detectaron que faltaban algunos elementos en el domicilio. Sobre todo era un misterio porque ningún ingreso a la propiedad estaba forzado, entonces entendían que había sido alguien de confianza la persona o las personas que habían asesinado a David Calderón. ¿Cuáles son estos elementos que faltaban? Bueno, dinero en efectivo, aproximadamente 60.000 pesos, un televisor, prendas de ropa de David Calderón y un teléfono celular. Y este último artefacto se convierte en clave para encaminar la investigación porque detectan que se enciende en la provincia de San Luis, aunque con otro número telefónico, es decir, le habían puesto otro chip. Detectan a la persona que tenía este teléfono celular, él les dice que lo había comprado de buena fe mediante Facebook, lo había visto publicado y lo había comprado, y así logran identificar a las personas que lo venden. Se trata de Axel Tolosa y Tomás Rubiani, dos chicos muy jóvenes de 19 y 20 años que fueron detenidos días después en Buenos Aires, habían recorrido un largo camino en su fuga. Aclaración, Tomás Rubiani, además, es oriundo de San Luis. Ayer se hizo la audiencia de prisión preventiva y la jueza le dio la derecha a la fiscal de homicidios, Andrea Lazo. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, es decir, estos jóvenes tienen que seguir alojados en el penal, las pruebas a esta altura de la investigación son más que suficientes, si quedan libres existe riesgo de fuga y también voy a mantener la calificación de homicidio criminis causa, es decir, que mataron a David Calderón para garantizar la impunidad del robo que cometieron, un detalle que no es menor, porque este delito prevé la pena de prisión perpetua. Desde la defensa, estos dos jóvenes están con defensores oficiales, defensores del Estado, no plantearon ninguna objeción hasta el momento, al menos en la audiencia de ayer. Pero sí trascendieron alguna de las pruebas, porque no es solamente este recorrido o este laberinto que se hizo con el teléfono celular, sino que hay evidencia científica que la verdad que los complica y mucho en la causa. Una de ellas fueron rastros de semen que se encontraron en el lugar del hecho que se hizo un cotejo de ADN y dio positivo con uno de ellos, con Axel Tolosa. Y acá se reconstruye cómo fue que se ganaron la confianza de la víctima. Evidentemente, había una relación con la víctima, por más que no fuera de mucho tiempo, o más formal o informal, eso no importa, pero aparentemente este fue el modus operandi para ellos poder ingresar al departamento y cometer este asalto y posterior asesinato. Y además, otra prueba clave, es el desgrabado de cámaras de seguridad que se hicieron por todas las inmediaciones de Plaza Chile y del centro. Y una de ellas, en la Plaza San Martín, los ve a los tres juntos hablando, es decir, a David Calderón, a Tolosa y a Rubiani, hablando en la Plaza San Martín horas antes del hecho de sangre que ocurrió en la madrugada del primero de enero. Así lo detecta la necropsia. El primero de enero fue asesinado David Calderón, así que bastante comprometida. La situación de estos dos jóvenes, que además uno de ellos, y esto ya es como un paréntesis del expediente, tiene una situación bastante particular. Es Tomás Rubiani. Si ustedes googlean el nombre de Rubiani, es muy conocido en San Luis porque su padre era un abogado italiano muy conocido que se radicó en San Luis, que se puso en pareja con una mujer que tuvieron cuatro hijos. El más chico es Tomás Rubiani, pero también tiene una hermana mayor la cual fue abusada sexualmente por el padre. El caso fue muy conmocionante en la provincia de San Luis. De hecho, este hombre, que es Gabriele Rubiani, estuvo con pedido de captura en Interpol, finalmente fue detenido, fue condenado a 10 años de cárcel, lo terminaron extraditando a Italia, se encuentra allí todavía cumpliendo la condena. Así que es una historia familiar, digo, bastante particular la de este joven que hoy por hoy está detenido y que va a seguir así de no mediar sorpresas hasta llegar a un juicio por jurado que defina si es condenado a prisión perpetua o no, junto al otro sospechoso, que es Axel Tolosa.